¡Aleluya! ¡Todo el mundo! ¡Cantes conmigo! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Gente de todas, lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Adoramos hoy, eres el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Adoramos hoy, eres el Señor Eres fiel Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Cantes conmigo Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Gente de todas, lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Adoramos hoy, eres el Señor Eres fiel e tu misericordia eterna Eres fiel y tu misericordia eterna Eres fiel, eres fiel, siempre bien, siempre bien Eres fiel, eres fiel, siempre bien Como dicen mis metales Eres fiel, eres fiel, siempre bien Eres fiel, eres fiel, y tu misericordia eterna Levantando las manos, di Señor, eres fiel, y tu misericordia eterna Señor, eres fiel, y tu misericordia eterna Gente de todas, tengo a nación, de generación a generación Y adoramos hoy Aleluya, aleluya Adoramos hoy, eres Señor Y adoramos hoy, aleluya Adoramos hoy, eres Señor Y adoramos hoy, aleluya Aleluya, adoramos hoy, eres Señor Y adoramos hoy, aleluya Aleluya, aleluya Adoramos hoy, eres Señor Eres Señor, eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres fiel Si Señor Si Señor Eres bueno Eres fiel ¡Gracias! ¡Gracias!